y muy buenas amigos espero que le estén pasando muy bien el día de hoy les quería compartir lo que es un pack de música libre de copyright para que lo podamos utilizar en nuestros vídeos de youtube bien como todos sabemos que a la hora de subir vídeos a youtube tenemos que tener mucho cuidado porque hay mucha música que te infringe los derechos de copyright entonces tenemos que ser muy cuidadosos y saber escoger la la música que vamos a utilizar como fondo nuestros vídeos bien yo para solucionarles ese problema este día he querido reunir un par de música libre para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan utilizar en sus vídeos bien les enseñaré dónde está ese pack en realidad son dos paques un pack de música libre que lo podemos ocupar en nuestros vídeos como fondo y también tengo lo que es un pack de sonidos que lo puedo utilizar a la hora de que edita sus vídeos ya sé ya que hay muchos que son gamers o suben vídeos de video blogs ahí se ocupan muchos tipos diferentes tipos de sonidos como sonidos cuando llora un bebé sonidos cuando te golpea etcétera bien entonces aquí les dejo lo que son esos dos packs bien se lo he dejado en mi página que es de signal graphics yo lo voy a dejar en la descripción del vídeo se les he dejado aquí espero que lo disfruten y bueno les voy a explicar cómo descargar ya que a muchas personas les cuesta a veces eso y entonces se lo voy a explicar bien lo vamos a hacer como ejemplo el de música libre le vamos a dar un clic y se nos va a abrir lo que es una publicidad que dura cinco segundos dura cinco segundos no lo vayamos a elegir es sólo una publicidad nada más nosotros le damos clic en quitar y automáticamente se va a quitar luego carga otra publicidad que es de cinco segundos de 3 del inbox y también la podemos quitar no vayan a creer que son virus mucha gente piensa que que son virus porque cargan y ahora abren otras páginas pero en realidad no es publicidad esto consiste en en que en ganar un poco de ingresos compartiendo enlaces hice un vídeo tutorial de cómo ganar dinero con un sorte por si lo quieren ver se los dejaré en la descripción del vídeo bien por eso es otro caso bien como les decía no crean que son virus ni nada de eso sólo es una pequeña publicidad que aparece para que lo dirija a donde ustedes van a descargar los recursos le damos en skip this ad para quitar la publicidad y automáticamente los va a llevar a donde están los recursos para que ustedes lo puedan descargar bien ya habiendo descargado lo que es la página donde se encuentra para poder descargar el pack solo le dan clic donde dice download y van a poder descargar el pack de música libre yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo bien les quería también mostrar lo que son dos páginas web de donde yo descargo la música libre la primera es llamando para poder registrarse ahí lo pueden hacer por medio de facebook google o directamente en llamando ahí pueden descargar música libre ahí hay música de 35 mil artistas independientes etcétera la segunda página es bueno esta es música libre gratis ya la segunda página que les quiero enseñar se llama audio micro también es música libre la única diferencia que aquí hay que pagar bien pero si tú eres partner de alguna network te lo darían la música libre gratis por ejemplo al menos a mí soy partner de freedom y como pueden ver aquí está el logo que está asociado entonces a mí me dan la música gratis si alguien de ustedes lo que está bien este vídeo no es partner de youtube de ninguna network pueden pasarse por mi canal que es el cj production de paso se suscriben para estar al tanto de todo lo que yo suba y le dan clic donde dice hazte partner con freedom si le dan clic aquí se va a abrir la página de la network que se llama freedom y que ya alba esa network le va a permitir que ustedes puedan descargar música libre bien le va a cargar la página de la página de freedom y ustedes vienen y se registran para que puedan ser partner bien pero ese es otro rollo como les decía anteriormente aquí está mi canal no se les olvide suscribirse así pues subimos un poco más así le dan un poco más de realce a mi canal ya que tiene pocos suscriptores ahorita bueno porque es la satisfacción de uno puede subir los recursos compartir con los demás personas no sólo quedarse uno con el conocimiento y bueno pues los invito a que se suscriban a mi canal y denle manita arriba los vídeos y visiten mi página donde descargaron la música bien si les gustó el vídeo como les vuelvo a repetir suscríbanse nos vemos hasta el próximo vídeo y 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